¿Desde cuándo Carlitas siente pasión por la música? ¿Desde cuándo? Desde chiquita, la verdad. Siempre, bueno, yo tengo memoria que estaba en el colegio, en los coros de la iglesia, siempre participaba, aunque era muy tímida, porque sí, era bastante tímida, pero el hecho de estar en un escenario o poder compartir la música con las personas, eso a mí de verdad me llenaba un montón. Así que desde chiquita tengo la noción y recuerdo que me gustaba la música, incluso de bebé, creo yo, y eso siempre lo comento en las entrevistas, mi papi me cuenta, y hoy él será testigo si es cierto, bueno, él me lo ha dicho, que cuando estaba bebé, yo andaba por toda la casa cantando la de Juan Gabriel, específicamente querida, dice mi papá, así que creo que desde bebé ya venía eso. Si papá lo dice, es cierto. Así es. Entonces desde bebé. Luego Carla, por supuesto, una edad, la edad va llegando, va avanzando. ¿Qué ha hecho Carla de su carrera en este tiempo después de que es bebé? Se da cuenta que le gustan los escenarios, ¿sí? ¿Y cuál es el primer escenario que Carla? ¿Escenario profesional? No, hablemos de escenarios, siempre, a lo mejor el primer escenario es la iglesia o el colegio. Sí, definitivamente fue en la iglesia, en la iglesia, en los coros de la iglesia, yo empecé a cantar, y de ahí ya no paramos en el colegio, en cualquier evento que se realizaba, pero el primer escenario fue en la iglesia. En la iglesia. Sí, porque a lo mejor el escenario que más conocemos de Carla es los concursos en los que ha participado. De hecho, cuando pone usted Carla Cubillas en Google, aparece el perfil de Carla. ¿No sale algo malo? Aparece en las competencias que ha estado. Sí, sí. Entonces, ya vamos a hablar de las competencias o los concursos en los que ha participado. Vamos a tocar otro punto. ¿Cuándo, a qué edad Carla recibe su primera remuneración? ¿Recibe su primer pago como artista, como cantante? Creo, si no me equivoco, hasta el año, el 2006, yo participé en un concurso de canto, que creo que esas sí pocas personas saben, en el Festival Juvenil de la Canción, que realizaba Canal 10. Y luego, acá en Santana, seguro me vieron en ese concurso, y me llamó Don Coqui Barriendo, creo que se llama, de Sinergia, y él estuvo con los ex Cristian, y en el grupo de él fue que me llamaron a cantar, y ahí fue mi primera remuneración. Ah, estaba tan feliz, sí. Eso de que... Solo de recordar, pues. Por el pasatiempo, le paguen a uno una cosa maravillosa. Sí, sí, la verdad que es muy bonito. ¿Concursos en los que han participado? Concursos, el Festival Juvenil de la Canción en el 2006, luego estuve en Cantando por un Sueño 2008, y luego fuimos a Argentina. Estuve representando a El Salvador en Latin American Idol en el 2009. Esos han sido los tres concursos que he participado. ¿Qué se siente representar a nivel internacional los 19 mil kilómetros que tenemos en El Salvador? Híjole, una experiencia increíble, la verdad, porque, aparte que es como un peso que se siente, quieras o no, porque ya no soy solo Carla Cubía, sino que va representando a un país en específico, en este caso, mi país, El Salvador, y concursar con otros chicos de otros países, con unas voces increíbles, pero fue muy bonito, de verdad, la experiencia que viví con Latin American Idol. Y conocer otro país, otra cultura, otros jóvenes con los mismos sueños. Crecer como profesional y como persona.